Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Servidor PVE Estamos aquí en League of Legends con las nuevas skins que saldrán en el siguiente parche En este caso estamos con Nautilus Warden, que es un juego así como Nautilus Guardián o alguna cosa así, segurísimo Y bueno, vamos a ver los towns que no han cambiado, vemos las habilidades y os comento que me parece la skin Así que vamos a ver, control 1 Control 2 El baile Y la risa Como veis es igualito a la skin normal todo No cambia nada, a lo mejor cambia un poquito los efectos de sonido El vaqueo no está cambiado como estáis viendo Vamos a ver un montón de habilidades aquí, la Q, la W y la E sin el Nasus este Y después os enseño el ulti y las habilidades contra él La Q ¿Veis? El ancla es la que tiene aquí Nautilus La W ha cambiado las partículas estas del escudo, si no voy mal La E está un pelín cambiada también, tiene unas partículas nuevas Vamos a ir a por Nasus, que está ahí el hombre que quiere que lo maten Hola Nasus ¿Dónde vas? ¿Qué tenéis la E? Y la ulti La ulti que es igualita a la de Nautilus normal No lo voy a pillar A lo mejor es tonto y viene No, a lo mejor no, es que lo ves Vamos, un poquito de mana Oh, pues mira ha muerto No, he visto ya ahí las habilidades Voy a ir a base un momento Voy a tirar un ancla por aquí ¿Veis el ancla? La ulti es igual, no han cambiado casi partículas La skin costará 750 Riot Points Y vendrá junto a la skin de Civil Warden La Andus puede ser Civil Guardiana Y poco más 750 Riot Points en el siguiente parche Así que nada, voy a seguir grabando el resto de skins Y nos veremos en el siguiente vídeo Ya recordad suscribiros acá Si os gustan los vídeos Comentadme que os parece la skin Y nada, nos veremos en el siguiente Hasta luego